En la lista de asuntos que resolvería el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la primera semana del primer periodo de sesiones 2019 destacan una contradicción de tesis entre la primera y la segunda salas de la Corte, por la que el Pleno definiría si en la interpretación del artículo 300 de la Ley del Instituto del Seguro Social cabe algún supuesto decepción al término de prescripción que establece para el cobro de los montos de pensiones vencidas. Hay otra contradicción también entre las salas de la Corte por las que definiría si el órgano designado por el Consejo de la Judicatura Federal para apoyar a otro con el dictado de la resolución puede analizar la competencia por territorio o materia a partir de la propia competencia del órgano auxiliado y en su caso declararse incompetente para resolver el asunto. Hay otra contradicción entre tribunales colegiados por la que el Pleno establecería si una sentencia de amparo indirecto puede firmarse de manera electrónica o necesita hacerse de forma autógrafa para su validez. Hay otra contradicción de criterios por la que se definiría si se actualizan las causas de improcedencia del artículo 61, fracciones 15 y 23 de la Ley de Amparo cuando se trate de asuntos en los que se impugnen resoluciones de un tribunal electoral local relativos al haber de retiro y pago de salarios de los magistrados de los tribunales electorales locales. Canal Judicial, Mario López Peña.